En el Hospital San Vicente Fundación se recupera una mujer indígena y su hija de 9 años tras una golpiza que presuntamente les habría propinado el compañero sentimental de la mujer. Ambas pertenecen a la comunidad Emberacatío, la menor fue la que llevó la peor parte ya que se recupera en este momento en cuidados intensivos de un trauma craneoencefálico. La agresión se presentó en la vereda Alto Bonito, en Dabeiba. En una riña la esposa fue agredida de una manera brutal por la pareja sentimental y también fue agredida su hija, que es su hijastra, de 9 años. Lo que tenemos entendido y lo que sabemos hasta ahora es que estas dos personas que fueron agredidas se encuentran en un estado muy grave. La Guardia Indígena ya está tras la pista del agresor, quien estaría en un resguardo indígena. La organización está en contacto con el gobernador mayor de Dabeiba, que es el gobernador Misael Dómicó. Él está haciendo todas las investigaciones a qué comunidad pertenece y hoy después de este maltrato que ha sufrido la señora, su esposa, en qué lugar o en qué comunidad se encuentra refugiado. Desde el ICBF rechazaron este hecho, al que se suma el abandono de una bebé recién nacida en una vereda de Puerto Valdivia. A brindar acompañamiento a un bebé recién nacida, abandonada en la vereda La América y a una niña indígena de 9 años, golpeada presuntamente por la pareja sentimental de la mamá. Rechazo estos aberrantes casos de maltrato en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Son dos historias que me llenan de dolor e indignación. La madre indígena y su hija se recuperan en el Hospital San Vicente Fundación. Allí también se encuentra la bebé abandonada a la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le asignó una madre sustituta.